Las especies nativas son las plantas que se distribuyen de manera natural o en estado natural en un área determinada. Estas forman parte de un ecosistema y evolucionan junto a otros organismos, por lo que hay interacción con la fauna en el mismo lugar. Para entender cuáles son los beneficios de escoger especies de plantas nativas, debemos saber que estas plantas tienen una mayor capacidad de adaptación a las condiciones de la región, suelo, clima, etc. Muchas especies nativas son de importancia ecológica y alimenticia para las personas y los animales. Además, nos dan identidad cultural y nos permiten recuperar la biodiversidad que se ha estado perdiendo por la urbanización. Por ser plantas adaptadas al clima, suelo, entre otros, nos genera menos costo de mantenimiento, ya que no necesitan tantos cuidados ni son tan demandantes de recursos como las de introducción. ¿Qué te pareció esta información? Escríbelo en los comentarios. Ven al CIGE, te esperamos. ¡Gracias!